Desde el 2013, el Consejo Nacional de la Juventud con Juve ha llevado educación sexual a jóvenes de Chiquimula, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Quiché, San Marcos y Zacapa. Por medio de historietas y guías en el marco del Plan Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes de Guatemala, Planea 2013-2017, dijo Héctor Ruiz, director general del organismo. Esto se dio a conocer durante un encuentro celebrado hoy por la referida instancia y servidores cívicos sociales, en el cual fue presentada la estrategia Educación de Pares y Participación Juvenil, que forma parte del referido plan. En la actividad estuvo presente el representante en Guatemala del Fondo de las Naciones Unidas para Ciencia, Educación y Cultura. Daniel Cifuentes, encargado de Planea, explicó que el conjuve con los cómics y manuales Por qué somos como somos y qué es la sexualidad, promueve la educación de pares, que permite que los jóvenes sean protagonistas del proceso, siendo quienes facilitan conocimientos a sus similares, lo que mejora su empoderamiento de los contenidos. Para DCATV, informó Carlos Alonso. ¡Gracias!